Bueno, estoy con la cara, yo decía, estoy con plena seguridad que no compartiré con ustedes nada nuevo, ya les digo. Me centraré en ciertos aspectos de las políticas científicas referidas sobre todo a concepciones de la ciencia a sus criterios valorativos que se traducen en criterios de evaluación o de la producción científica que nos guste o no impactan sobre el desarrollo de la investigación social y educativa y en la formación de los investigadores. Lamento mucho decirles, ya desde un inicio, que desde mi perspectiva, aún hoy día nos enfrentamos con líneas de continuidad en nuestra política científica que representan criterios, desde mi perspectiva, criterios de evaluación anticientíficos, porque no facilitan la generación de las condiciones objetivas necesarias para la formación en el oficio de investigador y para el crecimiento de nuestros investigadores jóvenes en el alma y el corazón de la ciencia. Y acá sí, yo soy investigadora, pero también tengo deseabilidad, porque también asumo como deseabilidad posiciones filosóficas e ideológicas sobre la sociedad que queremos y fundamentalmente en este caso sobre la investigación que queremos y en este caso sobre la formación en investigación que queremos. Es, evidentemente, componentes de mi deseo y mi deseabilidad, teniendo muy claro que cuando investigo, justamente uno busca lo que la sociedad es y no como uno quiere que sea. Pero uno quiere que sea determinadas sociedades y no todas las sociedades. Y creo que eso es parte fundamental también del investigador. Elías lo decía cuando en su primer capítulo, yo ya me voy yendo, ¿ves? En su primer capítulo de su libro justamente hablaba de la importancia del compromiso político del investigador social. Pero bueno, y eso significa deseabilidad de la sociedad que queremos y la sociedad que no queremos. Bueno, ¿por qué digo yo entonces y señalo esto de la anticientifidad? ¿Por qué? Porque los criterios generan obstáculos hacia lo que desde mi perspectiva es el alma y el corazón de la ciencia. La creatividad, la libertad, la autonomía, el pensamiento reflexivo y crítico y el compromiso social. Ese es el investigador que muchos de nosotros deseamos para nosotros mismos y a veces es muy difícil y sobre todo para los otros. Esta es una preocupación de larga data. Tiene una historia de lucha seria y rigurosa, políticamente y académicamente, tanto en mi trayectoria personal y la de muchos colegas en educación. En una historia de lucha donde la historia de este Congreso ha jugado un papel vertebral en la denuncia y en su análisis. Por eso elegí estas cuestiones para compartir con ustedes. Aclaro que sí, obviamente, la importancia de la historia. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que no podemos debatir cuestiones de investigación científica en un vacío histórico. Todos sabemos también que las preguntas claves de una política científica sobre qué se investiga, para qué, para quién se investiga y cómo se investiga, cobran sentido en un contexto de descubrimiento que da cuenta de los factores sociopolíticos institucionales y académicos que sirven de anclaje a las decisiones del investigador. Por eso, algunos de los aspectos de la política científica de nuestro entorno en términos de las decisiones que se toman, que se escriben y que rigen teóricamente van a estar ubicadas, o es mi intención, en determinados contextos históricos. Y el primer hito, yo no voy a hacer historia, sino voy a señalar ese anclaje histórico. El primer hito que estuvo pensando históricamente, fíjense, que se remonta a los años 1973-1974. Estoy hablando de los hitos que hacen a esta preocupación de larga data de muchos de nosotros sobre la política científica. En esos años, con la estructura de poder, el peronismo en el poder, vuelvo de mis estudios en Estados Unidos, y de un año de hacer docencia en metodología de la investigación social y educativa en Venezuela, trabajando con equipos de investigación en el área de la sociología de la educación y de la salud. Esa época histórica ya eran momentos de serios debates epistemológicos y metodológicos en ciencias sociales, que tuve el privilegio de asistir con la confrontación en vivo y en directo de Ray Mills, de Lázarfeld, de Merton y de Barton en Columbia University. Una época, y acá está mi colega, que lo sabe mejor que yo, donde ya en Colombia, 1973, 1973, porque volvimos a fin de 73 con mi esposo, una época donde ya en Colombia emergían las primeras experiencias de lo que hoy aún es la tan cuestionable investigación a acción participativa, con las experiencias en la Universidad de Bogotá, del sociólogo Fasborda y su investigación militante. En ese clima de debate, en las ciencias sociales y educativas, aquí en el país y en Buenos Aires, ya se había constituido un grupo de trabajo, escuchen bien, sobre todo los jóvenes, 1973 y 1974, probablemente la mayoría de ustedes todavía ni estaba tan siquiera pensado en el amor que sus padres dio origen a vuestros nacimientos. Bueno, en esa época ya se había constituido en Buenos Aires un grupo de trabajo con la coordinación del científico Oscar Varsaski, profesor universitario de Matemáticas y Física de Buenos Aires y docente en la Universidad de Cuyo, en Caracas, nacido en 1920 y fallecido en 1976. En ese grupo que coordinaba Oscar Varsaski, varios colegas de educación que ustedes conocen, como Amanda Tubes, como Abraham Payne, como lamentablemente hace poco fallecido Silvia Brusilovsky, eran miembros de ese grupo al cual yo, llegando de Estados Unidos, también me uno. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque justamente ya en ese grupo, en esa época, lo que se hablaba, lo que se discutía, eran posicionamientos críticos a la ciencia actual, la ciencia actual, 73-74. Como mismo Oscar Varsaski decía en este libro, fíjense, se nota la edad de este libro y que se nota que ha sido muy leído, muy leído. Ciencia política y cientificismo, ven, yo tuve que poner allí porque ya se me caía. A mí para, del año 1969, esto es como muy emocionante realmente, ¿no? Bueno, en este libro decía Oscar Varsaski, fíjense, a mí, Oscar lo decía eso, a mí me ha parecido importante insistir en que la actividad revolucionaria conduce a un nuevo tipo de ciencia que no es inferior a la ciencia actual y no es obligatorio aceptar los criterios valorativos de esta ciencia actual ni conveniente para la misma ciencia. Eso lo decía Oscar. Este posicionamiento de Oscar en el grupo fue el que condujo a documentos, también bastante antiguos, documentos, traje dos nada más. Uno es este documento, Selección de Tecnologías bajo Racionalidad Socialista, 1973. Y este otro, también 1973, Notas sobre la Educación como Instrumento del Socialismo Nacional Creativo. Obviamente que está cargado de criterios de deseabilidad, pero una deseabilidad para poder traducirla en una ciencia, en una tecnología y en una educación diferente. Y lo interesante que realmente a mí, para mí, me hizo sentir, y a uno en este momento, cuando estoy tratando de compartirlo con ustedes, que en el primer documento, este de la tecnología, fíjense que se decía, este es un informe sobre el estado actual del estudio que el Centro de Planificación Matemática realiza, y ahora viene acá, sobre criterios de selección de tecnologías y evaluación de proyectos en países. Jóvenes, del tamaño de Argentina, Chile o Perú, que encaran la transición hacia el socialismo. Jóvenes, escúchenme, 1973, y en eso estábamos todos. Y efectivamente, como yo acá intenté transmitirles a ustedes, efectivamente, para muchos de nosotros, que en aquel momento, aunque ustedes no lo crean, éramos jóvenes treintañeros, ya estábamos recogiendo, caminando por la edad de los 30 años, realmente vivíamos momentos o eran momentos donde el cambio real hacia el socialismo parecía acercarse en nuestras tierras del sur de América. Y ya se hablaba, y se escribía en estos documentos de la transición al socialismo. Flor de deseabilidad. Política, filosófica y científica. Claro, recuerden, por ejemplo, no puedo dejar de comentarles, el gobierno de Allende. Hace muy poquito, mis hijos me trajeron de Chile, hace muy poquito, ¿eh? Meses. Un libro escrito por una historiadora sobre el papel de Estados Unidos en la muerte de Allende. Para mí fue un libro, no lo podía dejar de leer, increíble. Además, de pronto uno siente que todo lo que estamos viviendo ahora, en muchos aspectos, evidentemente, acá está el papel de la estructura de poder capitalistas y los señores que no quieren algunas cosas. Pero lo que más de pronto a mí me llamó la atención, que era como que nos habíamos olvidado de alguna manera no, uno no se olvida, pero ya no hablábamos mucho ni de la transición al socialismo, que en aquel momento parecía tan cercana, y mucho menos, yo escucho poco mencionar el sacrificio de Allende, la muerte de Allende, y lo que Allende además deseaba en muchos sentidos para Chile. Justo para Chile, debe haber muchos colegas chilenos, probablemente acá. Claro, entonces yo, ahora voy, no pude dejar de poner que ahora somos los setentistas, pero no referido a la década del 60, sino a los que estamos transitando duramente la edad de los 70. Los que éramos treintañeros, que realmente duramente aprendimos que las estructuras del poder del capitalismo no iban a dejar viviente esta transición al socialismo, y muchos menos tampoco la están dejando ahora. No puedo dejar de menos también, no voy a recordar, en ese libro hay uno de los testimonios de la historiadora que cuando Allende vuelve a ganar, no sé, la segunda elección o la tercera elección, por cuatro años estuvo Allende, en una conversación que encontró esta historiadora entre Nixon y Kirchner, no Kirchner, no, perdón, estaba tan afectada. Kirchner, Kirchner, ya está, viste, Dr. Freud, Dr. Freud. Traición, te quedan 15 minutos, te quedan 15 minutos. Bueno, sí, bueno, me quedan 15 minutos, qué horror. No voy a decir nada. Bueno, Kirchner, Nixon dijo, esto que se avecina, que se está dando en Chile, para nosotros es mucho más peligroso que Cuba. Claro, ¿por qué era? Y eso dice la historiadora, ¿por qué era peligroso? Por la deseabilidad filosófica y política de Allende, de que las izquierdas se unieran y que además el tránsito al socialismo fuera un tránsito en paz. Por eso era... Bueno, perdón, yo todo esto lo traje. Sí, ya está, ¿sabés todo? Mirá todo, todo. 15 minutos. Sí, ya sé, por eso. Pero en ese contexto de descubrimiento que le estoy diciendo, ya se cuestionaba en los escritos de Varsaski, una de las características que aún perdura en nuestras políticas científicas, que es la valoración mayor de las llamadas ciencias duras en relación con la naturaleza de las ciencias sociales y la educación. Tengo acá, no puedo... Tres frases de Oscar Varsaski en este libro, que dice, la primera, toda política científica está guiada por una ideología y detrás de esta ideología hay una imagen de país. Después dice también, esta frase es una divinura, el predominio de las ciencias naturales sobre las sociales es una característica histórica de nuestra sociedad, pero no es una ley de la naturaleza. Fíjense qué interesante. Pudimos haber tenido una ciencia de otro tipo, algo debe andar mal en esa ciencia. Esos son testimonios de este libro. Y evidentemente algo debe andar en esa ciencia. Cuando, en el año 2008, cuando asume nuestro actual ministro Barañao, cuando él asume el cargo anterior en el 2008, ¿qué dice Barañao en el 2008? Recuerden Varsaski, 73, y recuerden Barañao, que considero que sigue más o menos en esta... No, no más o menos, no, seguro, porque hemos conversado con él. En este posicionamiento, fíjense, dice Barañao, en el 2008, este cambio que queremos dar exige la participación activa de áreas humanísticas desde la filosofía tradicional hacia la lingüística o la antropología. Pero a mí me gustaría ver, dice Barañao, 2008, un cambio metodológico. Estoy tan acostumbrado a la verificación empírica, les adelanto, muchos de ustedes saben que ese es un modo de hacer ciencia de lo social, no, el proceso de verificación, pero por eso él dice, estoy tan acostumbrado a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me parecen teología. Barañao, 2008. Y efectivamente, en este diario que ahora lo estaba viendo aquí Catalina, esta es una entrevista a una de... ¿Cómo querida? No, pensé que decías de la directora. No, no, Dora Barrancos, es una colega que es funcionaria del CONICET. En el año 2007, 2017, perdón, no, 2017, estábamos hablando de Barañao, 2008, esta es una entrevista. O sea, qué dice en el año pasado, qué es lo que dice Dora Barrancos cuando le pregunta el periodista, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué piensa usted del papel de las ciencias sociales? Y ella dice, los aportes de las ciencias sociales se valoran mucho menos. ¿Qué es lo que quieren? Dora Barrancos. ¿Qué es lo que quieren? Que excomulguemos a los filósofos y a los sociólogos del CONICET. Bueno, entonces, ¿por qué traigo esto? Este era uno de los aspectos que yo quería tomar en relación a las características de la política científica que evidentemente no benefician al avance y a la formación de las ciencias sociales y, por tanto, tampoco de la educación. No somos nosotros como tales. Hay una política en el entorno que, como yo digo acá, y lo podemos analizar, tengo ciertas pruebas, que esta historia de la desvalorización de las ciencias sociales como científicas se hizo muy agudo en relación con la educación. Y eso lo hemos vivido, sobre todo los de mi generación. Y yo acá pongo, hemos enfrentado durante mucho tiempo una historia de negación y de descalificación de muchos colegas, no solamente de las ciencias duras, de las ciencias duras muchas veces descalifican a todas las ciencias sociales. No, en este caso, incluso colegas de las ciencias sociales, en una historia de negación y de descalificación de la naturaleza científica del hecho educativo, muchos debates hemos tenido. Y fíjense, uno de los aspectos muy interesantes que llama la atención, que cuando vuelve la democracia, en vida de Gregorio Weinberg, cuando él coordinaba, no recuerdo bien su lugar en el CONICET, educación formaba parte del comité o el grupo de las llamadas ciencias sociales en el CONICET. Ahí estaba educación. Yo lo recuerdo porque tuve el honor realmente de ser uno de los miembros evaluadores de la producción científica en relación con la educación y una educación que estaba ubicada dentro claramente de la Comisión de Ciencias Sociales. Y realmente parecía ser que comenzaba un cierto cambio de percepción de la posibilidad también de la investigación en educación. Sin embargo, cuando en un momento cambia la estructura de poder del CONICET a educación, la sacaron de esa Comisión de Ciencias Sociales. Y está donde está ahora, en la Comisión de Filosofía y Psicología. Yo no digo nada, digo nada más. Y además están también las otras ciencias sociales. Pero realmente muchos son, incluso, las escenas que hemos tenido de evaluaciones realmente agraviantes para las ciencias de la educación. Y un elemento que no quiero perder tampoco, que una de las cosas más difíciles para trabajar en el CONICET en términos de objeto de investigación es que realmente se comprenda que hay diferentes visiones epistemológicas de la educación y que muchos de nosotros asumimos y trabajamos en una visión de la educación que trasciende la escuela. Y obviamente que sin negar la escuela. Pero ustedes ven que cada vez que se habla de educación, la escuela. Bueno, es una lucha también. Nosotros luchamos desde hace muchísimo tiempo con una visión de la educación que trasciende la escuela y que asume la riqueza de una educación permanente a lo largo de toda la vida. Y voy a decir la deseabilidad y para el cambio de la vida. Pero es fundamental, es fundamental todas estas discusiones y debates y realmente las dificultades que nosotros encontramos para poder introducir en el CONICET objetos de investigación seriamente identificados, seriamente problematizados en fenómenos educativos del más allá de la escuela. Es una guerra actual eso. Bueno, ¿de cuánto falta? Cinco minutitos. Bueno, entonces, yo no, no, como faltaba poquito tiempo, ¿no? Este, ya se dijo que hago acá un salto, un salto enorme, histórico. Pero evidentemente esta preocupación que yo traigo acá, valorando o presentando diferentes aspectos, vuelvo, cuando fue un hito histórico fundamental, ya lo señalaron hoy las colegas. 1997, en las primeras jornadas, y tengo acá todo lo que justamente los testimonios que en ese momento se señalaban, y algo se dijo, ¿no? Cuestionando los planteos de ese momento, cuestionando los incentivos, cuestionando las maestrías también, cuestionando, como decía Elena Chilli, en el 1900, decía Elena Chilli, se trata de defender su supervivencia, la de la investigación educativa, frente a los planteamientos neoconservadores que limitan para nuestros países y nuestras universidades públicas solamente el uso del conocimiento disponible y no la producción de nuevos conocimientos. A partir de allí, como punto de partida, han sido varios los testimonios que tenemos algunos de nosotros de esta lucha escrita, discutida, debates, etcétera, etcétera. Y además debates, año 2011, recuerdo todavía en el año 2011, discusiones también con nuestros propios colegas, incluso también en educación, diciéndonos a los que cuestionábamos muy seriamente las políticas científicas, diciéndonos, a mí me parece por otra parte, que éramos cabezas duras, que eso no se podía cambiar. Entonces me hacía recordar todo ese posicionamiento, lo que nosotros trabajamos muchísimo, para nosotros y para los otros, de esta cuestión de la víctima convertida en victimario, cuando, bueno, cuando se decía, era como que todo eso era así, y nosotros, las víctimas de las políticas científicas, nosotros mismos decíamos que eso no se podía cambiar. O bien, o bien, que, sobre todo para la gente joven, esto va para la gente joven, y aún hoy día, porque yo lo escucho, la gente joven asumía, si vos asumís, si uno asume que esos criterios de evaluación son los que tienen que ser, entonces, si uno no entra en el CONICET o en la universidad, porque son los mismos criterios, se considera, como me decían, mucha gente de las poblaciones vulnerables, es que no nos da la cabeza. Acá, es que no nos da para llegar a eso, somos nosotros los que no nos da para entrar al CONICET, no son, no son para nada los parámetros de evaluación que aún continúa. Bueno, yo quería terminar, no lo voy a decir nada más, Catalina, por eso, que, no, por eso, todo esto, todo esto fue tomando una cierta forma entre grupos de ciencias sociales, hasta el año 2012, que comenzamos a constituir un grupo que, ahora sí termino, que ha escrito documentos, hemos tenido entrevistas con Barañao, con Salvareza, etcétera, etcétera, y está a su disposición. Un grupo que seguimos todavía peleando con educadores de ciencias de la educación también, que no, resulta ser que nos problematizamos, como Celia Rosenberg, como Claudia Figari, como Tono Castaurina, que muchos de ustedes lo conocerán, o como Irene de Basilacci, o como Rosana Guber, es decir, somos un grupo que todavía nos mantenemos y que, desde el año 2002 y 2013, hemos elaborado documentos, sí, nuevos criterios, criterios de evaluación de la producción científica de las humanidades y ciencias sociales. Los criterios y las propuestas de parámetros. Ahora bien, simplemente terminar diciendo que entre los ítems, entre los criterios que tomamos aquí, ya termino, para proponer, primero para analizar el criterio, y segundo para proponer concretamente cómo se puede evaluar, tienen que ver, primero, con lo que denominamos la complejidad de las ciencias sociales, que fundamentalmente ahí nos estamos refiriendo a el asumir diferentes modos de hacer ciencia de lo social. Y esto es fundamental, porque decimos, bueno, ¿por qué esa complejidad? Porque obviamente las ciencias sociales son investigaciones y, por lo tanto, amasan la teoría y la empiria de una manera que lo que lo hace, lo hace complejo y diferente a las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, es que esa relación teoría y empiria, que es otro de los corazones de la cocina de investigación, no es siempre igual. Y también las ciencias sociales trabajan en un vínculo entre el investigador y el objeto investigado, que también es un sujeto como el investigador, pero también vínculo que no es siempre igual. Hoy, justamente, cuando señalaba, lo escuchaba yo a Emilio, cuando él hablaba, bueno, para conocer hay que estar a distancia, esa es su manera, es una manera de vincularse la externalidad, es una manera. Entonces, ¿por qué la complejidad? Porque nosotros se asume que estas complejidades de cómo se relaciona la teoría, la teoría y la teoría que además también tiene diferentes, obviamente, concepciones, se entiende de manera diferente. Y eso implica diferentes modos de hacer ciencia de lo social. Y esa es la complejidad, porque diferentes modos de hacer ciencia de lo social, con todo el apoyo de paradigmas que esto tiene, implica diferentes epistemologías, diferentes lógicas, diferente metodología y diferentes parámetros de evaluación. No siempre la visión convencional de una investigación que se inicia con una hipótesis, después se experimenta, después se verifica. Bueno, y el otro elemento fundamental, lástima que no puedo hablar con ustedes, de todo lo que estamos trabajando en educación para una visión mucho más rica y teóricamente enriquecedora, que esto de diferenciar los modos por investigación cualitativa e investigación cuantitativo, nada más. Eso es una simpleza, eso sí que es una simpleza. Y nosotros, los de educación, esto que hemos sido tan castigados durante bastantes años, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en nuevos conceptos para describir esos diferentes modos de hacer ciencia de lo social, respetando, respetando la complejidad, el modo verificativo de generación conceptual y además de ese tupé que hemos tenido muchos educadores de asumir que es posible que el objeto investigado pueda formar parte de las decisiones de la investigación, es decir, la investigación acción participativa con base en la teoría crítica de las ciencias sociales. Entonces, y el otro elemento que señalamos muchísimo es que la importancia del trabajo en terreno, tanto para la investigación como para la formación. Y trabajo en terreno significa tiempo y con estos criterios de correr, de correr, de correr, traspaper, 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 muchas veces no se puede investigar, no se puede formar bien, no se puede problematizar, que es lo que señalaba justamente Emilio. No somos solamente nosotros los que tenemos dificultades de identificar problematización de la realidad. Tenemos un entorno y tenemos políticas científicas que nos impiden, a lo mejor pasando todo un año o más, pudiendo identificar la problematización que va a orientar la focalización de mi investigación. Bueno, habría mucho, yo lástima que no puedo hablar con esto, porque además está la compañera, entonces yo hablo mucho y entonces no le falto el respeto a Catalina y al compañero. Entonces, qué compañero, qué compañero, y hablo y ellos no pueden hablar. Así que, compañera, así que disfruten. Gracias. 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 Gracias.